Pero esta semana, amigos y amigas, los microempresarios, los emprendedores se han reunido con el presidente. Le han dicho que es difícil cumplir con esta obligación. Y es más, le han pedido plazos para hacerlo. Y surgió la propuesta de pagar en productos a los trabajadores el doble aguinaldo. El gobierno dice que entre un 10 a un 15% podría ser como máximo. Los empresarios, los microempresarios, la pequeña industria dice hasta un 50%. El tema aún está en debate. El gobierno y la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas lograron avances para concretar un acuerdo sobre el pago del doble aguinaldo este año. Nosotros en este momento, a través de un estudio rápido que se ha hecho, tenemos la capacidad de cubrir del total de recursos que se inyecta por el pago del segundo aguinaldo. El 50% en este momento podemos cubrir de manera inmediata. Tenemos la capacidad de producción, tenemos en este momento ya productos acabados, a disposición. Es decir, tenemos el valor total que se inyecta al pago del segundo aguinaldo, nosotros el 50% tenemos la capacidad de cubrir. Al mismo tiempo, se acordó bajar la tasa de interés de los créditos que ofrece el Banco de Desarrollo Productivo a un 8% anual para los micro y pequeños empresarios. Este tema ha sido trabajado no solamente de un día con el presidente, nosotros hemos demandado, ustedes saben muy bien, hemos demandado desde mucho tiempo. En mi gestión, cuando nosotros queríamos marchar el 28 de mayo, hemos iniciado nuestros meses de trabajo, nuestras demandas. Creo que ha sido el principal, conocer el sector, en los ministerios, viceministerios. Hemos trabajado durante mucho tiempo, durante meses. Ese es el resultado de una reunión con el presidente y el compromiso que el presidente está haciendo hacia el sector.